Bienvenidos a un nuevo video, pues miren, tenemos cositas en oferta en el juego, pues hay que aprovecharlo, la verdad es que esta oferta de 50% de descuento en las cajas viejas, viene bien para armar algunas estrategias, y es que dirás, bueno es que son cajas viejas, no son los mejores decks, pero hay algunas estrategias muy efectivas en esas cajas viejas, por ejemplo, miren, el descuento está desde esta caja de aquí, y Witch Sorcery, ahí está el mazo Witch Crafter, ese prácticamente, digo, no vamos a contar Staples, porque pues las Staples ya las tienes que tener, o algunas, incluso están en otras cajas, pero el Witch Crafter prácticamente el armas con todo lo que viene aquí, y con un par de cartas de cambia cartas, creo, y una de subida de nivel de Axel Brody, creo también a veces juegan, obviamente vas a necesitar 3 copias de esta monita, podrías darle 2 vueltas a la caja y la tercera sacarla con tu ticket de un sueño para completar, porque pues aún así, darle unas 2 vueltas en, en este, en oferta, en una caja grande, vienen haciendo aproximadamente unas 7000 gemas más o menos, no, darle unas 3 vueltas incluso a, a las chicas son como 4000 más o menos, se dan cuenta no es tanto, pero sí es lo que el juego naturalmente, sin subidas de nivel de personaje, nos da al mes, así que tampoco se van a poder armar todo de un jalón, pero esas ofertas vienen cada cierto tiempo, ¿no? Este, por acá en el Chronicle of Glory, viene este, el, el, este, el Megalith, ese, pues es un, es un mazo bueno, da sorpresas, y viene el soporte de, el Matmich que se está usando ahorita con el Kodotoka, solamente les recomiendo venir por Kodotoka, por los Matmich, y es que ya tienen los demás de Kodotoka, o compraronles, por ejemplo, pueden comprar las estructuras y ya tienen las cositas Iverso, que venían en, en Future Circuit, este, pues ya no, vienen por los, por el Matmichito este súper raro, y el R, aunque creo que el R, ahí está, creo que el R se reimprimió por ahí, no sé, este, en Truth Universe, para los que quieren jugar DDD, un, mira, obviamente para DDD vas a necesitar el Armageddon, ¿no? el, el Doom King Armageddon, si no lo tienes, no vengas, porque, pues vas a necesitar 3 de limo, y aparte creo que viene la estructura, lo que no viene la estructura es este, 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 el, el contrato de fusión, entonces, pues no sé, no veo tan rentable DDD con, con ofertas, pero sí el Maleficote, el Maleficote, pues es que ahí está, Paradox tiene sus skills, no es malo, así que, pues, podrían venir por el mundo Maleficote, Flames of Heart ya no vale la pena, aquí venía lo Goki, Goki ya no recomiendo ahorita armarlo, si lo tienes, juégalo, aún sirve, pero si, pero venir aquí, aquí por Mayakashi o por Goki no es una buena opción, justamente ahora, ya no lo recomiendo, ahora, si vamos por Blue Eyes, eh, aquí en Judgment Force, está, este tipo, esta bonita, que casi no se usa, pero pues ahí es una opción, y aquí está lo Lunalight, Lunalight es un mazo que me encanta, y aún funciona, obviamente, pues puede, ya no es tan efectivo como antes, pero puedes hacer tus buenas bibliotecas con Lunalight, solo más te vas a necesitar algunas hand traps, incluso el propio Kyloor, que es de cambia cartas, y una sola vuelta, una, tal vez dos para sacar doble de la Cyberdancer, te puede hacer con todo lo necesario, ya que Yellow Martin está limitada a tres, por lo cual no necesitamos más de dos, y en cuanto a otras cartas SR de Lunalight, aquí ya no vienen más, si se dan cuenta, todo lo demás es R y N, salvo por esta bonita, ¿no? Entonces, tal vez, dos vueltas, por ejemplo, si la Luna, la Cyberdancer te salió, y en el camino te ha salido solamente una, o incluso ninguna de la Yellow Martin, puedes reiniciar y sacar la otra de estas y las otras martas. Sí recomendaría, por lo menos, hacerte con tres martas, digo, si lo ves a la manera inmediata, pues no vale la pena hacerse con más de dos, ¿no? Pero, pues, podrías hacerte con la tercera, esperando que en algún momento le salgan de la van, ¿no? Además, también aquí está el motor Lysorn, el motor Lysorn de vez en vez se utiliza en diferentes decks, y, pues, puede llegar a servir incluso solo, es un muy buen deck, solamente falta también que salgan de van. Bueno, Fortress of Gears, aquí viene este tipo, el Vision Faris, y, pues, bueno, ese se utiliza en el Hero, ¿no? El Hero también es un mazo carísimo, solamente si estás completando el Hero y te falta, pues aquí es donde vienes por él. En cuanto a lo Machina, por ahora no hace nada, no recomiendo venir por ellos, pero, pero, aquí está lo, este, Alomage. Alomage es un excelente mazo free to play, con suerte y con mucho esfuerzo te puede llevar a King of Games, pero realmente esto se utiliza para los farmeos, ya que los NPCs no suelen atacar si ven en el campo las cosas Aromage, porque dicen, él me va a caer otro, así que no pego. Y es fácil ganar. Incluso en eventos como los Turboduelos o el Duerno de los Duelistas siempre te las encuentras. Es un mazo al que le tengo mucho cariño porque fue mi primer mazo con el que pude rankear y llegar hasta Platino. Este, ya después a partir de ahí ya no podía y tuve que empezar a armar otros decks, que fue cuando empecé a llegar a King of Games y todas esas cosas. Pero es un deck muy noble y te puede enseñar mucho sobre resolución de cadenas, prioridades, orden de varias, varias cosas, cómo se activan ciertos efectos y eso si es que estás iniciando. Te damos Future Horizon, aquí, aquí, miren, si le van a meter dinero a las estructuras del mago oscuro y quieren armar mago oscuro, pues ya nada más vienen, no vienen ya, por nada. Pero si solamente van a comprar una estructura de mago oscuro y quieren el resto de los círculos, aquí están. Podría ser una estructura, un ticket de ensueño y una vueltecita de caja y están joya. Otro mazo que se arma aquí es el Super Heavy Samurai que pues a mí no me gusta, pero es una opción, ahí está. Y también se están armando el de Yusei y el del Shooting Star, pues bueno, este es uno de los monstruos que se lleva. Por lo demás, ahorita no recomiendo armar Saiba Dragon, pero pues como ven yo lo armé, aquí tengo mis 3 de esta madre y mi Overload Fusion. Pero pues en su momento era bueno, justo ahora no lo recomiendo, pero para nada. Chain Disappearance se la recomiendo solamente si juegan en torneos. Y es que es una buena tech, pero en todos los formatos no sirve, así que si le sale por ahí guarden. Luego tenemos el Mysterious Shadow, aquí podemos armar el Lunalight, las divas melodiosas. El soporte bueno está en una caja posterior, si abrieron esa y le salió la diva, la diva melodiosa, la que no se muere por efectos. Y tienen a Yuzu, pues bueno, vienen aquí por lo demás y ya tienen su bonito mazo de las Melodiosas. Por lo demás no hay otra cosa que se use más al Yusenjo Kama 1. Ese wey si se usa 3 y van a jugar Yusenjo en la versión que lleva a los Kama, los Kama Mitachi. Entonces pues bueno, si están armando eso tienen que venir sí o sí. El resto de cosas, Yusenjo está en Spirit of the Beast, aquí está lo demás, aquí también le van a tener que dar 3 vueltas. Y de hecho esta caja la recomiendo mucho si es que les gusta Yusenjo y Ritual Beast, porque prácticamente con 3 vueltas y unas 4.000, 5.000 gemitas salen con 2 mazos completos. Y con Super Team Buddy y con el soporte para los Magnetic Field, para los Magnet Warriors. Que bueno, ya nada más ocupas uno si es que aún lo quieres jugar. Ya no es tan recomendable, o sea solamente si les gustan esos arquetipos, les recomendaría venir igual con los Magnet Warriors. Tampoco ya como que uff, vengan y armenlo, no. That Dimension es una que sí recomiendo mucho, ya que aquí viene, a pesar de que se nos reimprimieron las maguitas en la estructura Mago Oscuro. Hay cosas que no vienen allá, el Thunderhawk pues si quieren, el de los Iberdragones. Pero viene Necrovalle, viene Invocation y viene Alistair. Estos Invocation y Alistair ya están libres, así que ya se puede observar un mazo muy competente con ellos. Aquí también viene la Magellanica. Entonces si quieren jugar Invocate, que sí que lo recomiendo, incluso Invocate con las magas brutitas, es aquí. Aquí es donde tienen que venir. También Element Saber ya está disponible, así que bueno, si tienen las cosas de Element Saber también pueden venir por él. Bueno, ya poco a poco, como si vamos hacia atrás, pues poco a poco van siendo menos recomendables, ¿no? Valhalla, Colin, realmente vengan por sus lanzas. Ni las Fortune Lady, ni lo nórdico vale la pena. Si tal vez es que estén armando giro, pueden venir por este tipo, por un par de copias y vámonos para la casa. La verdad es que la lanza incluso les recomendaría mejor sacarla con ticket. En Cybernetic, Revolución y Provision pasa un poco lo mismo, como los Cyberdragons ahorita no se está usando y armar Cristóbal también es un poco como que no tan seguro en este momento. Pues solamente vale la pena el Nightville y la Dipsidiva. Piénsenlo muy bien si es que van a venir. De aquí para abajo la verdad es que si quieren algo de esas cajas, mejor ticket de ensueño. La verdad es que no hay tantas cosas que valgan la pena en este momento porque ya son cajas ya más antiguas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Galactia de Ruygen nos ponen el ciclón, pero si quieren ciclón mejor métanle un ticket de ensueño. Muchas cosas son para armar aquí giros, para completar cosas, para Blackwing. Bueno, Blackwing todavía se los podría recomendar un poquito. Las cosas Blackwing vienen repartidas entre esta caja. De hecho, yo tengo Blackwing, así que ya tengo Mr. Ramolini, estos güeyelos Bora, el Siroco que no se usa. Y hay otra caja donde viene lo Blackwing que no recuerdo cuál es, pero que también es de estas. Este, Dimension Wizard, si sacaron Loma Dolce en la caja del Borrell, aquí en Dimension Wizard es donde van a tener que venir a sacar los, la Magelene y el Hoodgate. El otro, la otra princesita que te he hecho si es más importante, incluso en los de la KC es la que llevaban, llevaban al Hoodgate. La otra está en una caja más vieja, tonte demonio, creo que está en... No gato, tranquilízate, es una pinche caja vieja, pero pues ya se van a necesitar una, creo, entonces no es como que tanto tema. Solo si quieren armar Madolche, la verdad es que Madolche es un mazo bueno, así que pues bueno, por ahí considérenlo. Pero también si van a armar Six Sam's, pues bueno, sí, por aquí están las cajas, ¿no? Donde están las cosas, aquí en World of Unite viene la mayor parte. Aquí viene el Synchrome, viene el bueno de Kisan, de hecho ahorita yo voy a tirar en esta cuenta para sacar mi segundo Kisan y el tercero con el sueño. Y les viene Shuffle Reborn que actualmente ya no es tan bueno porque pues ya se murió Galaxy, pero no la desdeñen si le sale pueden guardarla. Esta cosa Necrofusion se utiliza en varios decks, así que pues también pueden considerarlo. Y el Dual Wild que ahorita que ya están libres ya pueden llevar compulsor y mejor, así que si tienen la compulsor y en lugar de esta cosa pues esta también se lleva tres. Así que si quieren jugar Six Samurai porque les gusta, porque aquí se les sale lo mexicano, que nos gustan mucho los Six Sam's en México igual que los Hero, pues aquí está la opción, ¿no? Y creo que realmente serían las cajas que más puede recomendar, si te falta una sola caja para completar un deck, si ya tienes tus Staples y te falta una sola, pues puedes sí venir a abrir otra excelente Staples de una vez antes de irnos. La Needle Sealing, vean tengo cuatro, la Needle Sealing, ¿no? Aquí les puede salir a Canaria Paleozoica que no es su formato pero pues sirve, ¿no? Si les sale no se enojen. Y pues bueno, si están armando giro pues seguramente ya vinieron por el bueno de Anki y ya tienen sus Needle Sealing y sus Machi Chenji para los Hero. De manera que pues creo que es todo. Solamente una recomendación en cuanto a la Selection Box. No se desvivan por el prisión de la barrera de hielo, ¿no? Si tienen la disponibilidad, las 7000 gemas porque realmente abrir estos 35 packs les va a tomar unas 7000 gemas. Si tienen las 7000 gemas y quieren más de una cosa, pues vengan, ¿no? Y por ejemplo, aquí de lo más útil, pues bueno, tal vez, bueno, la prisión es la que sí o sí se utiliza, ¿no? Ese es Staples, sí o sí. Si el Dark Warrior No More puede que sirva en un futuro, lo más probable es que vaya a tener su formato en un futuro. Y el Kaiju sería lo genérico. Pero si por ejemplo ustedes pues tienen mazos Dark, tienen arpillas, tienen Warrock, tienen vampiros o incluso Burning Abyss, Kandora. Y este, ¿qué más viene aquí? Bueno, creo que nomás cosas zombie. Pues bueno, pueden venir, echarse sus 7 gemas y ya nada más completan lo que les haga falta en las cajas correspondientes. Pero pues no, no se vuelvan locos. Muy probablemente en algún momento nos vayan a dar. Lo malo es que tal vez vaya a tardar casi un año en que nos la den para todo el pueblo. Así que tengan mucho eso en cuenta, ¿no? Si te da muchos duelos, es una carta muy poderosa, muy, muy castrosa. Pero tampoco es como que si no la tienes a tres no vas a poder ganar ningún duelo. Yo no tengo ninguna en ninguna de las dos cuentas. Aquí tiré las 7k de gemas la vez pasada y nunca me salió. Mejor me salieron cosas que ya tenía. Así que, pues bueno, eso es todo de los que les quería hablar en este momento. Aprovechen bien sus cosas, tus ticketsitos y pues nos estaremos viendo mañanita.